Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y a una nueva serie que me ha dado muchísimas horas de entretenimiento y diversión y que como la he visto en Steam rebajada, creo que era más que necesario el traerlo al canal. Se trata de XCOM, tanto el primer juego, el XCOM 1, que es el Enemy Within, esta es la expansión, y el original es el Enemy Unknown, el enemigo desconocido. Bueno, vamos a ello. Lo voy a jugar en normal, con opciones avanzadas, claro, que serán el Hombre de Hierro, obviamente. No me voy a permitir el lujo de cargar partida porque me ha salido mal algo. Sí, gracias. Recibir consejos, sí. Sí, el homenaje también. ¿Dónde mezcla...? No, tutoriales no, gracias. Y como, más opciones avanzadas, aparte. ¿Ruleta de daños esto que hacía? No me acuerdo de todo. Vale, ahora empieza a salir. El de la Sarmada tiene un intervalo mucho más amplio. No. No. ¿Aleatorias? Eh, sí. ¿Esas estadísticas aumentan aleatoriamente? No. ¿Ruleta de entrenamiento? ¿El árbol de entrenamiento de las rodas? ¿Por qué nos aplican las rodas? No. A ver, cargar una partida de guardas. No. No, porque tengo el Hombre de Hierro. Esto no va a... No va a ser... No va a surtir efecto. Eh... ¿Esta es la zona de esa misión? Sí. ¿Eres parados de flanqueo de orientación? Sí. Eh... ¿Eres parados de flanqueo de orientación? ¿Señónico? Sí. Sí. Eh... Se reciben una notificación a la puntería cuando es... Un amigo. ¿Cuánto es lo que pasa? Sí. También. Vale. Bueno. Creo que con esto ya... Podemos iniciar la partida. Bueno, ya me irías comentando Si os gusta, que os parece Pero bueno, me parece un juegazo Para el tiempo que tiene Y lo barato que está ahora mismo Para conseguirlo Os dejo con el trailer de inicio No, 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 no No, no, no No, 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 no Los esfuerzos tendrán una influencia considerable En el futuro de este planeta Le instamos a que lo tenga muy en cuenta Durante su labor Buena suerte, comandante Bueno, los pelos de punta Que recuerdos, que juegazo Aparte del 1 está el 2 también Para si os gusta más actual Pero vamos Este tiene para rato Veamos, ¿dónde empezamos? Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica o África Vale, cada cual Tiene sus ventajas e inconvenientes En Norteamérica Todas las naves y armas de naves Cuestan un 50% menos al comprarlas Construirlas y mantenerlas En Europa Los laboratorios y los talleres Cuestan un 50% menos al construirlos y mantenerlos En Asia Todos los proyectos de la fundación Y fundición, perdón Fundición y la academia De oficiales Cuestan un 50% menos En Sudamérica Las autopsias y los interrogatorios Se terminan al instante Y en África La financiación mensual de XCOM Aumenta un 30% Yo creo que voy a coger Sí, Europa Vamos a ello Vamos con Europa El siguiente despliegue es en el Reino Unido Hemos recibido un comunicado local Que indica actividad alienígena Dentro de una importante zona metropolitana Debemos llegar ahí Y eliminar a todos los hostiles Pues Vamos a ello Nuestra primera misión Es un poco Guiada No hay mucho donde elegir Strike 1 Aquí jefe central Son libres de atacar A todos los contactos hostiles de la zona No asuman riesgos Ahora mismo controlamos a 4 soldados Que son Katarina Chepurnova Madre mía De esa rusa Tenemos Si no A Rafiya Jalog De ser india Geofarnol Y Graciela Pena Por Dios Que nombre les han puesto Brasileña Americano Rusa Y esto debe ser Nigeriana Bueno En fin Vamos a A darle escaña A estos aliens Ah no es verdad Que no es No Me he confundido No No es guiado Porque le he quitado Los tutoriales Vale Ya nos lo jugamos Desde el principio A tope Eh Vigilancia Si Tu estás a venir aquí Me hacía un juegazo Bueno Lo iréis viendo Y comentando Espero Que os guste Pero bueno Ahora Iremos viendo Que va pasando A lo largo De Los capítulos Tuvente Aquí Todavía no hemos tenido Contacto con Ningún enemigo Empezar Moviendo A pena Que vaya Pena de nombre En fin Este por aquí No A este A Arnold A Schwarzenegger Este Por aquí Ahí está Me la voy a traer Corriendo Aquí Y a Chepur Nova Se va a ir corriendo Yo creo que Aquí Más adelante Intentaré ponerles A los soldados Sus idiomas De origen Es decir Si está ruso Que hablen ruso Si está en Nigeriano Como se diga Y así A ver Eh Voy a llevar A soldado Pena Aquí A obtener La mezcla Lo he recogido Vale Y la voy a poner En Guardia Vale Vamos a avanzar Con Arnold No Con Yalo A la orden Comandante Chepur Nova Se van a ir Aquí Esta creo que Si está hablando En ruso No la entiendo Ni papá Vale Arnold Arnold Tú Sassenegger Esta es la avenir Creo que Aquí Vale Me Ha oído algo En esa dirección Y esta Detecta El otro Contenedor de mezcla En esa dirección También Con lo cual Aquí No tiene pinta Que vayamos a tener Nada Bueno Bueno Así A ver Que ir con cuidado Porque Te la alienen Un Pispás Y lo veis A ver Enseguida Seguro Ahí los tenemos Los primeros alienígenas Estos son Sectoides Si no recuerdo mal Vamos a ver Que oportunidad De acierto 54 58 No es mucho Pero Vamos a intentarlo Para que veáis 58% de acierto 10% de crítico A ver si le da Si Fuera Ahora Es sencillo Relativamente Y ahora iremos Viendo El tema De probabilidades Que tiene Este juego Voy a ponerle Ahí En guardia Hasta Hasta donde la llevo Voy a llevar aquí Y A pena Corriendo También Vamos a ver Que pasa Ahora La reacción De la alienígena Va a disparar Imagino Sus armas alien Ha fallado Perfecto 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 Eh Katarina Se la está Ganando O sea El sueldo Se lo está ganando Completamente Vamos a ver si Remata este Si Perfecto Oiga Se merece Un aumento De sueldo Vamos a ver Que más nos guarda Estos aliens Por ahí No sé muy bien Cómo avanzar Dónde me los voy a encontrar Es todo un misterio Hasta que no llegas Tu corriendo aquí Vamos a ello Vale Eso está Un poquito lejos Pero me han dado Seis turnos Para llegar Vale Vamos a correr Con esta Hasta ahí Vale Estos vienen ya Por nosotros Si Vamos a ver Cómo Cómo hacemos Para cubrirnos Esta le voy a traer aquí Que se está ganando El sueldo Vale Vamos a ver Si acaba con un tercero Ella sola ¿Veis? 65% de Probidad de acierto Y falla Bueno Esto va Pues de Aquella manera ¿No? No sé si va Ahora por allí Voy a poner a este aquí Así llega Vale Vale 75% 100% de crítico Estupendo Ah claro Cuando flanqueas A un enemigo Que es lo del escudito amarillo Es 100% de crítico Por el Por lo que les he puesto A la partida Si te flanquean Es un 100% de crítico Con lo cual Prácticamente siempre mata Se acierta Claro Vale Vamos con este Donde le llevo Aquí Así A ver Que hace este Ajá No contamos con eso Y falla Si es que Yo tampoco Chica Que mala eres Y Crítico Se lo cargo Ahí estamos Pánico En la recluta pena Vamos A tope Ay dios mío Que no salgo de esta Venga Katarina Que tú tienes que Acabar con todos Está escrito ¿Ves? Se furnó Madre mía Que crack Agentes perdidos Descom Uno No está Bien Ay Me la han liado Pena Me la han liado Que pena Bueno Hemos recuperado todo Y hemos acabado Con los alienígenas Que había A ver Que pasará A volver a la base Bienvenido A la base XCOM Señor Gracias Soy el jefe central Bradford Mi función en este Proyecto es doble Proporcionar apoyo táctico A nuestras operaciones De campo Y mantenerle informado Sobre la situación actual Mis esfuerzos Deberían permitirle a usted Centrarse en los problemas Actuales más importantes Y hablando del tema Tenemos un soldado pendiente De un ascenso en el cuartel Le dirigiré a él Gracias Cholote Imagino que será Chepurnova La rusa asesina Y Franco tiradora Ole Y ahora no la apoyo Madre mía Le voy a modificar Para que vezca No es esa negra De verdad Se lo merece Vale Esta ha ascendido Y De ser un soldado raso Se convierte en Soldado especialista Franco tiradora Por lo tanto Ahora va a ser solamente Franco tiradora Según vaya ascendiendo A cabo Sargento Teniente Capitán Comandante Coronel Irá obteniendo Diferentes Mejoras Que por ahora están bloqueadas Lo único que tiene es Disparo a la cabeza Disparo Con un 30% Más de probabilidad De crítico Y daño extra En impactos críticos A función del rango Del Franco tirador Cuanto mayor rango tenga Mayor será este Porcentaje Y dos turnos De enfriamiento Vale Esto ya lo iréis viendo Un poco más adelante Vamos a ascender a Arnold Que se convirtió En soldado de apoyo Ah, de apoyo Vale Este No, no es lo que yo pensaba Bueno, da igual Ya iremos viendo Este es granada de humo Permite usar una granada de humo Por misión El humo concede Más de 20 defensa A todas las unidades No solo a las aliadas Y dura todo el turno Del enemigo Crea una nube de humo Que si estás dentro Te permite Más de 20 defensa En ese turno Y gracias a la pena Que ha muerto Lástima No ha matado a nadie Ha durado una misión Qué pena Vale Medalla nueva Se bloqueó la medalla De defensor Visita el cuartel Para asignar La habilidad especial De esa medalla Renombrarla Y concedérsela A un soldado Vale Se están descargando Los artefactos recuperados Y el equipo de investigación Espera sus órdenes Comandante Empezaremos en cuanto Usted lo diga Gracias doctora Vamos a ello Comandante a los laboratorios Que si Llave a los laboratorios Ya puede distinguir A sus soldados Y concederles medallas Por los méritos Que considere apropiados En el cuartel Puede ver Y conceder las medallas Vale Pero vamos a ir a la investigación Hola comandante Hola doctora Soy la doctora Valen Superviso los laboratorios De investigación Es aquí donde tiene lugar Toda la investigación Y el desarrollo de XCOM Hemos empezado a analizar Los artefactos recuperados En nuestro primer encuentro Con los alienígenas De acuerdo con los hallazgos Preliminares Creemos que podremos usarlos Para desarrollar Nuevo equipo Para los soldados Si lo aprueba Comenzaremos la investigación De inmediato Lo apruebo Lo apruebo chica Dale caña Vale Iniciar nuevo proyecto De investigación Veamos Que investigamos Xenobiología Costa del proyecto 24 días 3 cadres de sectoides Para comprender La fisiología alienígena Si queremos asegurar Las armas y tácticas Más adecuadas Para combatirlos Vale Tardada muchísimo Eh Framento de armas Estos fragmentos Son todo lo que queda Del potente armamento alienígena Que hemos encontrado Hasta el momento Un estudio más profundo Podría hacer Avanzar nuestros programas De desarrollo de armas Vale Eh Materiales alienígenas Los alienígenas Pueden emplear Materiales más fuertes Y ligeros Que nada De lo que ya hemos visto Antes Un examen rápido Un examen rápido Ya nos ha dado O link pesados Un examen rápido Ya nos ha dado ideas Para añadir Eh Mejoras al blindaje personal Que llevan los soldados Actualmente Pero será necesario Seguir investigando Vale Y recomendación de mezcla Los invasores Parecen haber Desplegado contenedores De esta extraña sustancia En zonas pobladas Quizá como parte De un experimento También podría tratarse De algún tipo de arma Un análisis más detallado Podría arrojar luz Sobre sus riesgos potenciales Y sus aplicaciones Bien Veamos Yo creo que Todos son 24 días Vamos a empezar con Armas Por favor Parece que las complejidades De nuestros últimos proyectos De investigación Abruman al personal actual Espero que considere La posibilidad De buscar nuevos científicos Para reforzar el equipo Pues si Tenemos solo 5 científicos Con lo cual Las investigaciones Duran muchísimo 24 días Vamos a ingeniería Ah comandante Me preguntaba Cuando se pasaría por aquí Bienvenido Al departamento Cuando he tenido tiempo Todo lo que sueñen En los laboratorios De investigación Nosotros lo construimos Y por cierto La doctora Valen Nos acaba de enviar Un nuevo proyecto Con su permiso Comenzaremos la fabricación Si Vamos a empezar A construir Comprar artículo Botiquín Si Vamos a fregar un botiquín Ya que tenemos ya Un soldado de apoyo Y aquí Vamos a Desarrollar Un satélite No En principio No Vamos a ver Construcción de instalaciones En principio Esta es la base Del excom Ahora mismo Únicamente Tenemos la academia De oficiales La transmisión De satélite Y un ascensor Esto ya está excavado Pero en cambio Esto habría que excavarlo Para ir llegando Al lado derecho De la base Igualmente Hacia abajo Construyendo ascensor Y luego desarrollando Cerros laterales En principio No sé si me dejará Hacer algo Energía No hace falta Y no la voy a usar Ahora mismo La construcción Vale Vamos a ver Control de misión No Vamos a ir al cuartel A ver A género oficiales Vamos a ver No No deja desarrollar Nada todavía Bueno El homenaje Es a pena Que ya es la primera Baja que tenemos En el En el Escuadrón Excom Las gaitas En fin Podemos contratar Soldados En principio Tenemos 12 Llevamos 4 En cada misión No No voy a contratar Por ahora Medallas Junín Qué cansinos Tenemos la medalla Del defensor Que Y qué hace este Poder Vale No entra en pánico Cuando hay heridos O muertos O los botiquines Y el vapor Con el constituyente Curran 2 puntos O un más Cuando se usa Con el soldado Vale En principio No le voy a utilizar Vale Vamos a ver Los soldados Que tenemos En principio Tenemos a Katarina Chepurnova La La mega crack Sus habilidades Son Por ahora Únicamente El disporo A la cabeza El equipamiento Aquí ya También estamos Igual Con lo que hay No podemos ponerle Otra cosa Que no sea Fusil de franco tirador Lo demás Está prohibido Para ella Pistola Y granada Me están rayendo Con lo del control De misión Que no veo Vale Y aquí podríamos Personalizar Su aspecto En principio No lo voy a hacer Por si muere Sería una lástima Personalizarla Y que muriese Solo empezar A personalizar Soldados Cuando llegan A sargento O superior Bueno Despedir No lo voy a despedir Así que bueno Ya veis Los soldados Que tenemos Ahora mismo Y vamos a ir A control de misión Porque me está rayando Muchísimo Ya Vale Control de misión ¿Qué quieres que haga? Buscar actividad Vale Bueno y aquí Avanza el tiempo Dándole a buscar Actividad Vale Ya ha salido Lugares de abducción Comandante Hemos recibido Múltiples peticiones De ayuda En el hologlobo Se indican Las abducciones En curso Vale Te dan tres opciones Y te dice Que tiene cada opción Por ahora Argentina Pánico Ligero Es decir Si llega A nivel 5 Es muy probable Que la La región de Argentina Se salga del proyecto XCOM Pero diríamos Su financiación Y demás Cosillas Dificultad de la misión Moderada Y nos otorgaría Cuatro científicos Lo cual Vendría muy bien Para las investigaciones De los laboratorios Eso es En Córdoba Argentina En Estados Unidos En Kansas Pánico Igual De punto a fácil Y nos daría Doscientos De dinero Bueno Y aquí Fácil Y cuatro ingenieros Pues 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 Vamos a ir A por el dinero Por ahora Sí Vamos a Estados Unidos Vale Aquí seleccionamos El pelotón Ahora mismo Únicamente Podemos llevar A cuatro soldados Lo bueno Lo bueno es que tenemos A nuestro soldado Che Purunnova Que ya es Franco tiradora A Arnold Que es Soldado de apoyo Vamos a Quitarle la granada Para primero No aquí no era En equipamiento Y ponerle el botiquín Que este sí que puede usar El botiquín Vale En principio Ayalo Andersen Vale Vamos a ir Bueno Ya veréis que os va apareciendo Yo creo que Ya va siendo momento De cortar Y Dejaros Con las ganas De ver Que pasa En el siguiente Episodio De XCOM Enemy Within Nos vemos Hasta luego